Pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le apostó toda la carne al asador al relevo generacional y con la salida de Adán Augusto López Hernández que como él mismo dijo en una conferencia a pregunta expresa de un reportero anda en un asunto porque el presidente no puede hablar de temas electorales. Entonces se puso a pensar a ver quién podría ocupar el lugar de Adán. Antes fue Olga Sánchez Cordero y entonces todos jurábamos que iba a ser Alejandro Encinas el subsecretario para los derechos humanos y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernaciones. Era como que la opción más obvia y de repente ya tengo el nombre de la próxima secretaria de Gobernación. Cuando dijo secretaria dije no manches en primer lugar nunca en la historia de México había habido mujeres secretarias de Gobernación hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego llega el presidente nombrado a Olga Sánchez Cordero interesante pintada yo creo que todos esperamos más de ella no dio tanto como esperábamos la relevan del puesto regresa al Senado llega Adán Augusto el presidente fue a Tabasco a pedirle permiso a los tabasqueños para que le prestaran a Adán para llevárselo a la Secretaría de Gobernación. Acepta Adán acepta Adán acepta el pueblo de Tabasco lo llevan ahora Adán en aquel momento no pensaba en la candidatura presidencial y empezó a tener notoriedad cuando al presidente López Obrador le da COVID-19 por segunda vez y entonces viene la oportunidad porque Adán tiene que conducir las conferencias de prensa matutinas y es ahí donde viene el boom adanista Adán augustista donde se da a conocer y gustó mucho el modo gustó mucho el acento gustó mucho las respuestas la capacidad de argumentar la capacidad de organizar wow y entonces los ojos las lupas los reflectores las cámaras los micrófonos empezaron a fijar en la figura del secretario de Gobernación. Desde el que va al Senado y les contesta con toda elegancia pero con toda contundencia que son unos hipócritas en la oposición hasta el secretario de Gobernación que sale al campamento que está haciendo un plantón afuera del antiguo palacio de Cobián sede de la Secretaría de Gobernación a atender las peticiones de la gente y canalizarlos con quien corresponda de manera personal. Y entonces al tener notoriedad le empiezan a gritar en alguno que otro lugar donde había presidente presidente y Adán Augusto hizo un papel muy digno en la Secretaría de Gobernación y entonces viene el tiempo. Voy a aspirar a la candidatura primero de la defensa de la 4T y luego a la presidenta y ahí pues el que es nombrado coordinador después del candidato presidencial. Yo creo que Adán no tenía pensado ir por la presidencia en un inicio sino hasta que pues lo empezaron a seducir estas mieles, ¿no? Claro que Adán no, claramente no los seducen las mieles del dinero y del poder sino las mieles del servicio y del ver a tus paisanos, a tus conciudadanos en su propio país bien y de buenas. Eso es lo que le gusta Adán Augusto y le gusta ver también, la neta, le gusta ver de malas a la gente vividora porque dicen que si los que te detestan hablan mal de ti es que algo bueno estás haciendo, ¿no? Y entonces viene el momento de sedir y Adán apuesta por la grande. ¿Y quién va a sucederlo? Pues todos decíamos, como lo decía hace rato, Alejandro Encinas, el subsecretario para los derechos humanos y asuntos religiosos de la CEGOV, ¿no? Que ha hecho un papel relevante en el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y otros temas también interesantes y resulta que el presidente, como dice el banner, le apuesta al relevo generacional. Él ya lo había dicho en una de sus, fue, ahora verán, fue, 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 fue en la, en el acto público del aniversario de la expropiación petrolera, ahora el 18 de marzo en el Zócalo. Él dijo que se iba tranquilo porque ya había relevo generacional. Y pues qué mejor forma de honrar el relevo generacional que nombrar como su segunda a una mujer joven, 35 años de edad, inteligente, con tablas académicas, o sea, tiene estudios, y que hizo un digno papel en su puesto anterior, Luisa María Alcalde. ¿Cómo se le ha criticado que porque su mamá es Berta Luján y fue secretaria de la Contraloría en tiempos del observador jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que fue una de las presidentas de, de Morena antes de Jake, o sea, dicen, no, por ahí salió una infografía muy incompleta, por cierto, donde dicen que, ah, pues es que nueve familiares de Luisa María Alcalde trabajan en la Administración Pública Federal, pero lo que no dijeron los cabrones que difundieron eso, fue que de los nueve, siete, ya trabajaban en la Administración Pública Federal desde hace muchos años, desde antes de que Andrés Manuel pensara en competir por el 2018, así, gente que entró con Peñanito, en tiempos de Peñanito, incluso en tiempos de Calderón, al servicio público, entonces, pues, nepotismo, pues, no aplica, ¿no? Y los dos que sí entraron en tiempos de que Luisa María fue secretaria del Trabajo y Previsión Social, compitieron por el cargo que hoy ostentan, o sea, así que tú digas, es que entraron porque Luisa María los metió, la respuesta es falso, ¿no? Y el que diga lo contrario, que lo pruebe con documentos o con declaraciones, nada de que, ay, no, es que, pues, es su primo, su tío, su, su sobrina, no, 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 no se anden con chaquetas mentales ni con jaladas, no, no hay nepotismo. En el caso de Luisa Alcalde y los nueve familiares de ella que trabajan en la Administración Pública Federal, no hay nepotismo, así, tal cual.